¡Muy buenas familias! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Greenzone. Y bueno, estos son estos vídeos típicos que hago de vez en cuando, que son bastante improvisados. En un principio, a ver, estamos teniendo problemas para entrar en la beta, me he estado hablando con Álvaro también, Javi también, aunque Javi todavía no sé exactamente si está pudiendo entrar o no. Y no nos está dejando entrar a la beta, o sea, queríamos haber tirado hoy otro directito, otro videito, pero yo tenía planificado ya este vídeo para hoy. Y es que ya sabéis que cuando llega una actualización, yo siempre, sinceramente, me gusta dar mi opinión. Así, yo no tengo ningún guión, ni nada, ni he planificado nada. Yo lo estoy tirando todo así en crudo, realmente, o sea, como me va saliendo y como es lo que voy opinando. ¿Y qué queréis que os diga? Vamos a hablar largo y tendido un poco, como siempre, unos minutitos de todo este tema, pero yo lo tengo bastante, bastante claro. Para mí esta quizás puede ser que sea la mejor actualización de Frostbolt del año que llevo jugando, más o menos. Llevo un año, añito y poco jugando y para mí yo creo que va a ser la mejor actualización de Frostbolt. Acordaros que justamente en la temporada pasada hubo un par a mí cosas que estaban muy, muy bien. Pasó que luego me tiraron todo el tema del pay to win para comprar, que eso ya no llegué a hacer una opinión. Si queréis lo comento por aquí. Lo he comentado ya en directo con Javi, o lo he comentado en el directo de otro youtuber que también conoceréis seguramente. Y lo que quería comentaros es que para mí no está mal que hayan pay to win. En los juegos, ya sabéis que en los juegos de microtransacciones, como funcionan prácticamente a día de hoy todos los juegos, son así, viven de ello. El problema está en que Kefir da la posibilidad a esos jugadores. Voy a intentar explicarlo de otra manera. O sea, a mí me parecería bien que existiese todo el tema de esta de las runas que se pudiesen comprar y tal. Acordaros que es bastante dinero y yo entiendo que no todo el mundo es accesible a ello. Me parecería medianamente decente o bien si también hubiese un método para, digamos, conseguirla gratuitamente. Sí, hay un método, pero ya sabéis cómo está el método. Cuando salió el tema de la beta y se vio todo al principio, al principio la idea era que iban a salir fragmentos en Odin. Hubo una foto por ahí que circuló, creo que era de Flanpower o de algún youtuber también de ese estilo. Y la idea era que te iban a salir bastantes runas en Odin y luego cuando salió no estaban, pero bueno, medianamente yo me conformé porque salían runas bastantes en tumbas, incluso hasta 10 o 12 llegaba a ver ejemplos, pero una media de 6, 7, 8 runas por tumba. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Vale que los pay to win lo único que tienen que hacer es comprarlas e incluso encima la eligen de su propia clase. Ese es el problema. Pero lo bueno estaba en que, bueno, tú te ponías a hacer tumbitas, te ponías a hacer tumbitas y te conseguías a lo mejor todos los días 100 runas. Con que hicieses 7, 8 tumbas, 10 tumbas, conseguías 80, 90 runas. Te daba para abrir unos cuantos saquitos y poco a poco, aunque fuese de manera gratuita, pero con esfuerzo se conseguía lo mismo. ¿Qué pasa? Que Kefir desde el minuto 1, desde el día 2 de la actualización, bajó el tema de las runas a una o dos runas. Una o dos runas, como mucho. Creo que incluso lo subieron porque habían 0 o 1. No vean más, ahora creo que está en 2. ¿Y qué pasa? Ahí es donde entra la crítica. La temporada anterior pintaba genial, pero genial, genial la temporada anterior, la que aún estamos viviendo, que quedan pocos días para que termine. Y pintaba genial, no lo voy a negar. A mí me encantaba porque fomentaba el PvP también en zona. Provocaba a la gente salir a conseguir runas y provocaba que la gente también la robase o campease las zonas, hubiese PvP, en solitario, en familia. Estaba genial. ¿Qué pasó? Que fueron haciendo unos cambios significativos, como los que hemos ido viendo y que ya sabéis. Ha provocado que la actualización se haya quedado en una actualización que, bueno, mala, incluso negativa para mucha gente por el simple hecho de que están favoreciendo muchísimo a los Pay2Week. Esa gente tiene todo el derecho que quiera de comprar. Yo acabo de comprar también runas ahora de mi clase y todo. El problema es la facilidad que dan los creadores, Kephir, a que esa gente compre las runas. Quiero hacer una pequeña explicación de lo que me pareció, porque no vi ninguna opinión de esta temporada que ya estamos terminando. Casi una temporada, espero, prácticamente han venido ligadas dos temporadas, una de la mano de la otra. Es por eso creo que tardaron tanto en sacar la anterior temporada, porque eran como dos mini-temporadas juntas. ¿Qué pasa? Nos llega la temporada de ayer. Lo dejo aquí arriba el vídeo que hice directo ayer, que estuvimos con Javi y con Álvaro, y también hice un pequeño resumen que lo subí muy tarde, es normal, se vio muy poco porque era muy tarde, ya lo había subido mucha gente, hice un pequeño resumen y lo he subido. Lo he dejado aquí arriba, si queréis echar un vistacito a todo lo que está. Así que a partir de ahora ya con la gente voy a hablar como si ya conocieseis todo el tema. Más o menos hayáis visto esos vídeos, tanto los míos como los de otros creadores, y sepáis más o menos de qué va todo esto. Y como he comenzado diciendo, para mí, si no hay cambios como hubieron cambios en la temporada anterior, para mí esto va a ser la mejor temporada de Chromebook. ¿Qué pasa? Que ya he visto comentarios tanto en mis vídeos, en mis directos, como en los de otros creadores de contenido. Hay mucha gente enfadada, porque es una temporada PvP. Es una temporada PvP, gente. ¿Qué queréis que os diga? Yo sí que es cierto que evidentemente hay mucha gente que está nueva, o gente que simplemente no le gusta el PvP, que no quieren hacer este tipo de temporadas. ¿Qué queréis que os diga? Yo también tenéis que respetar, igual que respetamos a esos jugadores, cuando son temporadas solo de PvE. Digamos que en estas cuatro temporadas no me vale que tener que entregar fragmentos a una zona sea PvP. La temporada esta que estamos terminando ya es PvE también. Los recursos se consiguen farmeando y todo. Y solamente tienes un punto en el que tienes que entrar a entregar materiales. He estado en esas zonas miles de veces esta temporada, y normalmente no hay tantísimo peligro como para pensar que te van a matar constantemente. A mí esta temporada vuelvo a lo mismo, me encanta. Hay PvP. Lo siento muchísimo para la gente que no le gusta, o que todavía no tiene el nivel necesario para enfrentarse a esto. Ya llegaréis, o ya os gustará, o a lo mejor no. Ahí está el kit de la cuestión. Yo creo que Kefir ya debería de ir diversificando a la gente. Este juego se está haciendo muy grande, y cada día se está haciendo mucho más grande. Y están trayendo mucho contenido últimamente. Ya debería de diversificar siempre zonas para gente que quieren crecer, o que quieren seguir jugando en esa parte PvE. Está muy bien. Para mí el PvE de este juego es muy bueno. Pero también tienen que diversificar para gente que quiere ya estar, está ya muy enfocada al PvP. ¿Por qué? Porque ya jugadores como nosotros, como los que estáis viendo también en el vídeo, estamos ya muy enfocados en PvP. ¿Por qué? Porque llevamos un año, o más de un año, jugando. Álvaro creo que lleva dos años jugando. Ya hemos visto todo. Ya tenemos la base prácticamente al máximo. Yo estoy cerca del distrito. Javi lo tiene. Álvaro no sé cómo está, pero también tiene toda la base llena de masivos. Ya farmear no es que nos cueste, que también es que ya no es casi necesario. Solamente para lo básico del día a día, para ir haciendo típicos recursos que se necesitan. Pero ya no estamos obligados ni necesitamos farmear. Necesitamos este tipo de actualizaciones. ¿Y qué queréis que os diga? Una vez al año no hace daño. Es así de sencillo. Si cada 10 actualizaciones, cada 5 actualizaciones de estas temporadas que están sacando, una es de PvP, yo ya afirmo. Yo ya afirmo. Deberían incluso de ser todas las temporadas PvE y PvP diversificadas. Pero sabemos que eso es algo muy complicado y que Kefir, no sé si querrá o no, pero él va a su historia, él lleva su guía de ruta, como ya hemos comentado, y oye, tan a gusto. Es su juego y lo hace a su manera. Y cada vez estoy más contento con él. Yo me siento muy contento últimamente con el juego. Esta temporada me ha fallado un poco en el tema de los cambios, pero me ha seguido gustando, he seguido manteniendo el nivel. Yo ya he creado una comunidad alrededor de mí. Yo siempre estoy en muchos discores, como Madafakas, o como en el discor de La Purga, de Atila y todo. Y yo ya tengo una comunidad. Yo juego a diario con la gente. Yo no estoy cansado, ¿no? Entiendo que poco a poco me iré cansando, pero a día de hoy estoy en mi punto más alto del juego. Tengo una comunidad rodeada de gente con la que prácticamente son mis amigos, porque hablo con ellos todos los días. Ya no solo mi familia ni mi clan, hay gente alrededor que está siempre ahí, en esas salas de chat de voz. Y yo ya estoy muy contento. Y me están empezando a traer contenido. Nos han traído todas las armas y armaduras nuevas, nos han traído más niveles, nos han traído más clases. O sea, y ahora están empezando a decir lo que yo dije en mi crítica anterior de la temporada, si no recuerdo la temporada que estamos teniendo aún. Yo dije, ahora ya, una vez todo lanzado, necesitamos un evento grande de PvP. El problema es que está muy ligado a la temporada. Mucha gente en los comentarios, como habéis dicho. Es que yo no quiero pasar por ahí. No quiero o no puedo aún pasar por ahí. Eso es un fallo, entre comillas, de que no estuviese ligado a que necesitemos conseguir el pase haciendo PvP. Pero entenderlo, gente, de vez en cuando, cada cinco temporadas que metan una temporada, que sea PvP, de aquí hasta la décima, si no hay ninguna full PvP, tampoco me voy a quejar. Pero ese es el momento, ya está todo lanzado. Las tres nuevas clases, el tres bufo de armas y armaduras para todas las clases. Está todo ya metido en el juego. Estamos todos ya contentos. Más niveles, más cositas, más nivel de clase hasta las cuatro. El tema de los fragmentos, que de alguna manera tienen que darle una vuelta para que todo el mundo sea más accesible. Acordaros las monstruosidades que hemos visto en imágenes y en vídeos de gente que tiene 800 de poder, 900 de poder, 600, 700 de vida, más 300 de daño, más 30% de daño solo en runas. Eso hay que calibrarlo, hay que tratarlo bien, están aún en ello. Pero qué creo que digáis, lo que estamos viendo aquí en la imagen, este evento chulo, donde puedes robarle a la gente, donde puede ser cada uno entra por una puerta y sale por la otra, donde hay un PvP asegurado, donde hay maneras de subir el pase, y eso otra. El pase de la temporada pasada fue, para mí, malísimo. No había casi ninguna recompensa que a mí me gustase. El de esta temporada me encanta, 100 niveles, muchos más cofres de regalo, muchas más cualquier cosa, lingotes, arce, hay una armadura del dragón, se me olvidó de decirlo, me la ha recordado hoy, cronos por Discord, hay una armadura del dragón en el pase también, que te la regalan, comprando el pase premium, cierto, pero que te la regalan dentro de todo el cómputo de lo que es el pase, tanto regalado como premium. Una vez lo compras, si compras el pase, se puede llegar medianamente fácil para toda la gente, 4.000 puntos son 8 días, 500 puntos por día, yo creo que se puede conseguir una familia alta como nosotros, estamos jugando ahora también con nuestra familia, o juntar también con Chisco, con Uroboros también, con esa familia yo creo que podemos conseguir 500 puntos en hueso todos los días, toda la gente que está en estos niveles es capaz de llegar hasta ahí, en 8 o 10 días, vamos a poner 10 días, una temporada durará 20, 20 algunos, no lo sé, a lo mejor la hacen más cortita, pero yo creo que durarán 20 días de media, en la mitad de tiempo tienes tu pase ya completamente, hay mucho, como estáis viendo, hay muchos huesos, salen muchas cosas, está muy interesante, hay mucho PvP, estaba ayer después de terminar el directo mucha gente me vio, pero otra no, me metí en un Discord de estos, me metí en la purga, me metí con los que estoy en familia ahora, y empecé a enseñar cosas, empecé a enseñar, hice un evento también, antes de que se me fastidiase la venta y no pude ya jugar, y la gente estaba tomando algo, y de verdad, me estás poniendo los dientes largos, como me gusta, como me está gustando todo este tema, como me gustan las sinergias que han hecho, el mecanismo que va a llevar esta temporada, está tremendo gente, yo sé que mucha gente, a lo mejor no está de acuerdo conmigo, y la entiendo por lo que he dicho, porque no le gusta o porque está todavía empezando, pero es que esto es el futuro, el juego tiene que traer contenido, lo que me da rabia de este evento es que se acabará como cualquier evento de temporada, ojalá esta zona la dejasen para siempre, y tú ir si quisieras o no, no hace falta que tuvieses que pasar por un pase de temporada a hacerlo obligado, tú si quieres vas y si no no vas, y solamente con el loot que hay en los cofres y el PvP garantizado que te vas a encontrar en esta zona, yo ya me doy por satisfecho, han puesto dificultad de que mueras, no puedas entrar, hay tantos eventos al día, pero puedes participar en 5, estoy contentísimo, a falta de posibles nerfeos, de posibles cambios, os iré comentando, pero si más o menos la tónica de la temporada se mantiene así, no hay ningún cambio de elástico, para mí esta temporada es un 9 de 10, no solo poner un 10, porque un 10 es la perfección y siempre pueden mejorar, hay muchas cosas que hacer, pero esta temporada, a muchos jugadores, yo estoy por convirtir, por ejemplo, a la Manu, que estuvimos viendo hace poco, está dejándose el juego, ha subido un vídeo, que iba a regalarlo todo, esta temporada le devolvería la gana de jugar, seguro que en cuanto se entere, se va a arrepentir quizás de regalar toda su base, lo digo en serio, esta temporada es para los jugadores, a Mateus, a Mateus, perdón, para los jugadores que llevamos aquí mucho tiempo, a los jugadores que somos viejos ya, entiendo las críticas, entiendo que gente no está de acuerdo, pero entendernos también a nosotros, ojalá que EFIR próximamente diversifique todo el tema, y que cada uno disfrute la temporada a su manera, de momento tenemos esto, yo no me quejo, he aguantado cuatro temporadas, gente, lo siento, los que tengáis que aguantar una temporada esto, nada gente, no quiero alargarme, no sé ni cuánto tiempo llevo, no hay guión, no hay nada, o sea, yo esto lo suelto, lo escupo como me sale, y ya hasta no sé ni el tiempo que llevo de este vídeo, ni nada, solo quería decir esta opinión, y nada, poco más que añadir, gente, si puedo, subcribiré directo, y no sé si voy a poder, porque depende de que, hay problemas con la beta, hay personas que yo sé, que no han podido entrar, otras no tengo ni idea, así que en cuanto a eso, os iré informado, como siempre por nuestro disco, lo tenéis siempre en la descripción de los vídeos, ahí ingresad ahí, ahí siempre yo pongo un EPI ONE, para que todo el mundo pueda saberlo, si hay posibilidad, tiraré directo, si no, nos vemos mañana, un besito gente.